Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a una nueva transmisión de esta categoría del turismo nacional que hoy cumple años. Hoy se cumplen 56 años de la primera carrera del primer campeonato argentino de turismo que se corrió en la barría ya por 1961 y que tuvo como ganadores a Ricardo Grandío, a Ernesto Quinche, a Adolfo Falabella, a Roberto Lamela Díaz y a Carlos Bacola. Este es el circuito, La Plata, novena temporada consecutiva que el TN elige La Plata para iniciar su calendario, 4.265 metros la extensión.